En el escenario más grande del Perú ¡Eso! ¡Titi! ¡Toma! ¡Y osa! ¡Somos los genios de la jarada! ¿Por qué pretendes olvidarte? ¡Ve! ¡Ay, tu canino de mi vida! ¿Por qué pretendes alejarte? ¡Ve! ¡Ay, tu canino de mi vida! Si yo te quiero con el alma, si yo te amo con locura y grato negrito Si yo te quiero con el alma, si yo te amo con locura y grato negrito ¿Por qué pretendes olvidarte? ¡Ay, tu canino de mi vida! ¿Por qué pretendes alejarte? ¡Ay, tu canino de mi vida! Si yo te quiero con el alma, si yo te amo con locura y grato negrito Si yo te quiero con el alma, si yo te amo con locura y grato negrito ¿Por qué pretendes olvidarte? ¡Si sabes cuánto te quiero, corazón! ¡No me niegues tu amor! Ya no sufras media, media luna, recuerda que el amor no siempre se paga por amor Muchas veces lo hacen con desamor ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Rico! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡Pero salud por los sabores que se fueron! Abas, pate esta mañana y nadie, porque te alejas de mi lado Abas, pate esta mañana y nadie, porque te alejas de mi lado Si yo te quiero con el alma, si yo te amo, como lo ocurra, en grato negrito Si yo te quiero con el alma, si yo te amo, como lo ocurra, en grato negrito Abas, pases, amaya, negrita a mí, porque te alejas de mi lado Abas, pases, amaya, negrita a mí, porque te alejas de mi lado Si yo te quiero con el alma, si yo te amo, como lo ocurra, en grato negrito Si yo te quiero con el alma, si yo te amo, como lo ocurra, en grato negrito Unidos por nuestro folclor Juchita de Canarias, el ruso, Oscar Taipe, Miguel Robles, y Amorosucha de Santana de Puccio Eso Baila Y toma Como los genios de la jarana Lo hacemos linda Así, así Te quise, yo te amé, yo no hice huelcha pues tan lindo Pero tú, te fuiste, dejando triste mi corazón Te quise, yo te amé, yo no hice huelcha pues tan lindo Pero tú, te fuiste, dejando triste mi corazón Gracias a mis amigos De imprenta, si vincha ¡Vuela! ¡Ven, ven, si vincha! Así bailamos y así gozamos Con los únicos Genios de la jarana Mi bella luna Recapacita por favor Si lo nuestro no pudo ser Será el destino de la vida O tal vez Caprichos de nuestros corazones Ruso estudió